Muy, muy grave. El gobierno tiene que tomar medidas urgentes, tiene que dictar algún tipo de acción política urgente para frenar la corrida cambiaria esta que se ha producido hace casi ya dos semanas atrás, porque no sólo que sigue vigente lo que está ocurriendo en términos de corrida bancaria, sino que también está ocurriendo que no hay ningún tipo de medida política y el presidente de la nación está más bien dedicado a la campaña electoral de octubre que a lo que puede suceder con el tema de la economía en la Argentina. Pero lo concreto es que el ciudadano común le ha perdido todo tipo de confianza al gobierno. Quien tiene dólares los atesora en el colchón y no hay ninguna acción del gobierno para frenar la estampida. Una acción directa sería, por ejemplo, la disminución urgente del gasto público. Basta de que los funcionarios tengan dos teléfonos celulares, cortar colos viáticos, tienen hasta vales para comer en restaurantes, una cosa de locos lo que está ocurriendo. Entonces, mientras no frenen algo, no dicten una medida urgente, la inflación va a seguir subiendo porque los precios están atados al dólar, el dólar sigue subiendo y no hay forma de frenar esto. ¿Qué opinión o cómo lo ve usted a nivel nacional la función, lo que están llevando a cabo, quienes vienen adelante, tienen que bregar por la economía del país, o sea, el ministro Massa, su equipo, ¿qué es lo que se avizora de aquí a las próximas semanas, a los próximos meses? Bueno, ni Massa, ni Cristina, ni Alberto Fernández generan credibilidad. Confianza no hay. Confianza en inversores extranjeros no hay. No hay seguridad jurídica, no hay seguridad económica. Hay que dictar medidas internas. Una sería la reducción del gasto. Otra sería la reducción de los planes de aquellos que cobran por encima del sueldo de un trabajador que está por debajo de la línea de pobreza, que ya está casi en 200 mil pesos. Entonces, hay medidas para dictar. En la provincia de Catamarca, ahora se planifica un aumento de casi el 92% de aquí a junio de la tarifa energética. El gobernador se cansó de decir que tiene superávit fiscal. Bueno, yo lo exhorto al gobernador a que ese superávit fiscal que lo tiene puesto en plazo fijo lo ponga para subsidiar, le digo al menos, el 50% del aumento de la tarifa energética y de la tarifa de agua. Si no ocurre eso, llega un momento que todos los que estamos por debajo de la línea de pobreza vamos a pasar a estar por debajo de la línea de indigencia. Y aquellos que están por debajo de la línea de indigencia, estoy hablando de cuentapropistas, aquellos que no tienen ingresos fijos, van a pasar a estar en un nivel que ya no existe dentro de los catálogos del INDEC, pero no van a poder acceder a las necesidades básicas comunes de una persona para que pueda vivir. No acceden al alimento, no acceden a remedios, no acceden a pagar la tarifa, no acceden a los servicios básicos, ni siquiera pueden acceder al servicio de prestación pública de la salud, porque en los sanatorios públicos también están exigiendo el pago de medicamentos, etcétera, etcétera. Hoy la gente tiene que pelearla con el remarque de precios semana a semana, quizás día tras día, el tema de los servicios. ¿Cómo avizora de acá hasta fin de año? Más allá de que seguramente a la gente poco le importa el tema de elecciones, pero ¿cómo avizora usted desde su lugar de político aquí hasta fin de año? Mire, el tema, usted toca un tema muy sensible que yo lo veo personalmente que es el tema de la remarcación de precios. La semana pasada, el día lunes, yo fui al supermercado, no hace falta ser economista para esto, hay que ir al supermercado, hay que ir a la despensa, yo fui al supermercado y la leche que yo consumo, que es una leche de segunda marca, varía 220 pesos. El fin de semana, 235. Ayer, 250. La remarcación que se está produciendo en los precios está afectando a los sectores más sensibles que tienen que ver con la cobertura de productos que uno consume para vivir. Estoy hablando de leche, pan, azúcar, hierba, de eso. Y en una semana le estoy contando que hubo tres remarcaciones. De aquí a fin de año, no me imagino el marco en donde pueda existir esto y la gente pueda convivir con este tipo de subas o con este tipo de corrida cambiaria. Lo que sí pronostico es que si estas personas que nos están gobernando no toman medidas urgentes, difícilmente puedan llegar a fin de año. O sea, la gente se los está reclamando. Acá no hay tantos reclamos, en Buenos Aires muchísimo, pero difícilmente puedan llegar sin que esto explote antes. ¿Cree que en otro momento o con otros gobiernos a la cabeza por cuestiones menores, por ahí, los sectores sindicales, movimientos sociales salían más alcalde que en este momento? Yo veo que los sectores sociales y los sectores sindicales están aglutinados debajo del gobierno. De hecho, en la última reunión que tuvo Alberto Fernández con los sindicatos, se pactó un aumento para determinados sectores. Es una especie de sálvese quien pueda. Quien va y pecha para reunirse con el presidente y recibir un aumento, se salva. Ahora, eso es una protección muy chica para el número de trabajadores que hay en la Argentina y para el número de trabajadores que hay en Catamarca. Entonces, no es la solución. No es la solución. La solución es inyectarle al circuito de economía interno dinero y generar, tratar de generar algún tipo de promoción que haga generar fuentes de trabajo, fuentes de recursos, que la gente pueda estabilizar un poco esta situación donde está por muy, muy por debajo de la línea de pobreza y subir hasta niveles en donde mínimamente estén satisfechos o mínimamente puedan acceder a un servicio básico de prestación de todos.